El uruguayo Gabriel Costa sueña con jugar con Perú. El futbolista uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa, autor de 17 goles con Sporting Cristal en este año, manifestó su interés en ser convocado para jugar con la selección de Perú. Estoy muy motivado, porque sería lindo jugar por la selección de Perú, que me dio la posibilidad de crecer como futbolista y como persona, expresó Costa tras celebrar este domingo el torneo apertura que ganó Cristal. El jugador del equipo celeste aclaró que todavía le faltan cuatro meses para que pueda ser convocado legalmente para jugar con la blanquirroja, si así lo considera el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca. Él lo verá y lo analizará. Yo tengo que estar bien, me tengo que preparar para ese momento, añadió. Costa consideró que, es muy difícil, que, a sus 28 años, le llamen para jugar con la selección de Uruguay. Si no me citaron antes, imagínate ahora, apuntó. El futbolista de Cristal explicó que no cree en la suerte, sino, en el trabajo, esfuerzo y perseverancia, para que le lleguen los éxitos y reconocimientos. Por su parte, Gareca valoró en una entrevista publicada el sábado por el diario, El Bocón, que, Gabriel Costa fue muy importante en Alianza Lima y ahora en Sporting Cristal ha demostrado que es clave, a pesar de que estuvo buen tiempo fuera de las canchas por su lesión. El seleccionador está al tanto de que, tiene que esperar un tiempo más y realizar algunos trámites para poder ser convocado con el Combinado Nacional de Perú a partir de enero de 2019. El centrocampista argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra, compañero de Costa en Sporting Cristal, ya fue convocado por Gareca para jugar los partidos amistosos contra Holanda y Alemania el 6 y 9 de septiembre, respectivamente.